Siendo tu lengua materna el zapoteco, ¿en qué edad o al mismo tiempo aprendiste el español, Reymundo? No, durante creo que siete años de mi vida fui monolingüe. Y bueno, también lo que quiero decir es que no tuve un proceso de aprendizaje del español. No hubo un proceso de enseñanza-aprendizaje como segunda lengua, como cuando tú quieres aprender inglés, tomas cursos de inglés y todo eso. Pero en nuestro caso creo que es similar en muchos pueblos indígenas. Lo ha vivido de manera similar mucha gente. Simplemente entramos a la escuela y la escuela asume que sabemos español. La escuela te enseña en español y trabajas en español. O sea, aunque no entiendes lo que dice el maestro, aunque no hablas la lengua de los libros, te enseñan a leer en español, te enseñan a hacer matemáticas en español. Pero no hay un proceso previo de enseñanza-aprendizaje del español. Esa es mi experiencia con... A ver, Reymundo, entonces tú entras a la escuela, que era en español. ¿Había al menos alguna clase o algún horario que fuera en zapoteco o así nada más español? No, toda la escuela estaba diseñada en español. Creo que en quinto grado, en la primaria, por ahí los maestros empezaron también a hacer como un proceso de rescate, digamos, de la cultura, de la lengua. Entonces ellos empezaron a crear alfabetos para escribir en zapoteco. Entonces nos dieron una pequeña sesión de cómo escribir en zapoteco y todo eso. Pero fue como muy marginal, o sea, no había una materia donde se estudiara el zapoteco, donde se estudiara la lengua y la cultura zapoteca, la historia, todo lo relacionado al pueblo zapoteco. Ay, no, es que lo trato de imaginar y es como algo se me hace violento o se me hace hasta salvaje enfrentar a un niño en edad escolar a... Así como que por arte de magia se le va a dar. ¿A partir de qué grado más o menos tú ya podías entender lo que te estaban diciendo, Reymundo? Yo creo que a partir de tercer grado empiezas a entender, pero también creo que el español que tenía era un español muy básico. Yo diría que a partir del tercer, cuarto año empecé a hablar español, pero también es un español básico, ¿no? Es un español que digamos que era muy avanzado, ¿no? Y bueno, aprovechando esto, quiero comentar que también yo considero que parte de la deficiencia que hay en la educación en comunidades indígenas tiene que ver con el lenguaje. Yo estoy muy convencido de eso. Hay mucha gente que pues considera que no, pero yo creo que sí tiene que ver con que te enseñen en tu lengua materna, o que al menos la escuela haga un proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua como segunda lengua, desde el español como segunda lengua, antes de introducir a los niños a estudiar en español. Porque, como te decía, se asume que eres un hispanohablante, un nativohablante de español, y empiezas a estudiar español, pero español como lengua materna, como lo estudia cualquier niño de la Ciudad de México, o cualquier niño de Monterrey, ¿no? De cualquier gran ciudad de este país. Y se ignora las necesidades, digamos, especiales que tienen los niños indígenas en cuanto a su lengua y en cuanto a su cultura y al contexto en el que viven. A ver, Raimundo, si por ejemplo nos escucharan maestros, ojalá nos escuchen muchos maestros, si tú les pudieras dar un consejo, aunque sea un consejo a la hora de que se enfrenten con los niños de comunidades donde se habla en lengua indígena, ¿cuál sería? Pues, idealmente, yo creo que trabajar en la lengua de la comunidad, ¿no? A veces yo me pongo a imaginar cómo podría ser una forma de dejar a los niños en su lengua, y me parece que por lo menos en la primaria deberían los niños recibir educación en su lengua materna, ¿no? Ya quizá en secundaria empezar o introducir el español, pero sí debe, pues no, más que los maestros, o sea, sí, gran parte le corresponde a los maestros, pero también a las políticas educativas, al CEP, ¿no? Al Estado Mexicano, le corresponde diseñar una educación culturalmente pertinente, que fortalezca la lengua, que fortalezca la cultura, pero también que haga que los niños indígenas aprendan bien español, ¿no? que hablen un buen español.